Cuando era chiquita yo también le tenía miedo a las tormentas. ¿Y ahora no? No, porque descubrí una receta para borrar el miedo. Una receta que nunca falla. Contar un lindo cuento. ¿Hay cuentos para el miedo? Sí. Y hay cuentos para dormirse, para reírse. Para todo hay un cuento. Evelyn, ¿nos contarías uno? Había una vez, y así empieza la historia. De chiquitita la tengo en mi memoria. Había una vez una familia grande. Y un cuento viejo con mucho gusto a besos. Había una vez, un mundo de te quiero. Baules de sorpresas, con duendes y princesas. Había una vez, una voz muy lejana. Que me hablaba tan dulce, y no puedo olvidarla. Yo creo que el sol también es mío. Yo creo que un día, no muy lejano, me llegará ese beso, el que tanto espere. Yo creo que sí, cierro los ojos. Y pienso que todo va a cambiar. Habrá un mundo diferente. Y todo lo que pida, se hará realidad. ¿Qué haces acá? No me podía dormir. Ven y siéntate. ¿Quieres un poco de agua? Te quiero. Gracias. Es hermoso. Sí, es muy lindo. Pero no sé. ¿Qué no sabés, tonta? No sé. Con Mauti nos conocemos hace mucho. Es mi mejor amigo. No hay caso, eso es tonta. No te das cuenta. Está enamorado de vos. No. ¿Pero por qué se tiene que enamorar? Si yo nada más quiero ser su amigo para toda la vida. Y poder estar siempre juntos. Y bueno, eso es amor. ¿Eso es amor? Claro, Lu. Es... Es querer estar siempre con la otra persona. Y no dejar de pensar nunca en él. Y... Y reírse juntos. No sé. Hasta llorar juntos. Todas esas cosas son el amor, Lu. Todas esas cosas son las que quiero yivo uno. Te ¡Gracias!